La casa de la libertad, la casa del constitucionalismo y la casa que ofrece a los intolerantes. Contra los intolerantes, intolerancia. Así que el próximo 16 de mayo, señoras y señores que estáis en vuestras casas, que tenéis miedo, porque por la noche me tenéis miedo de que a vuestra firma con vuestros hijos nos pasear.